Vamos a hablar de un juicio emblemático que comenzará el próximo miércoles en Tucumán y que va a apuntar a dejar al descubierto la red de tratas de personas en el norte del país. Emilio Ruchansky, ¿cómo estás? Bueno, mirá, la verdad es que va a ser un juicio, vos decís emblemático, pero además va a ser muy largo. El juicio está planeado que sean tres meses, la querella está planteando 150 testigos y realmente lo más importante del juicio es que entre esas personas que van a testificar va a haber muchas chicas que fueron rescatadas de prostíbulos y de redes de trata. Por eso hay una esperanza muy grande de que puedan surgir algunos datos para encontrar a Marita Verón. Hace 10 años que Marita Verón no está en su casa, tiene una nena de 3 años que hoy tiene 13 años. Y sí, es un juicio emblemático incluso porque ni siquiera se está enjuiciando por trata, porque todavía ni siquiera existía la figura en el Código Penal de trata como delito federal. Pero hay un antes y un después, en el debate público sobre el tema de trata de personas con este caso, la desaparición de Marita Verón. Sí, en verdad tiene que ver mucho con la madre de Marita Verón, con Susana Trimarco. Ella es la que impulsó gran parte de este cambio legislativo que derivó en 2008 con la sanción de la ley de trata. Igual, te insisto, es un juicio muy complejo solamente porque está basado en lo testimonial. Todavía no apareció, el año pasado se la buscó ya directamente los restos en Córdoba, pero todavía sigue habiendo esperanzas de que esté con vida. Como hay tantos testimonios, a veces se dice que puede llegar a estar en España, etc. Es muy fuerte esto del norte, digamos, porque el juicio deja descubierto toda esta red que va de Tucumán a Río Gallegos, de La Rioja a Córdoba, a Santa Fe. Digamos, empezaron a haber un montón de rutas de movimientos de estas organizaciones criminales. Esto no son delitos chicos, son delitos complejos, por eso se trata de delitos federales. Argentina es pionera en esto. En 1913 se sancionó por primera vez una ley para perseguir la trata de blancas. En ese momento eran blancas porque eran chicas en general de Polonia, traídas bajo engaño a la Argentina. Fue Alfredo Palacios, ese diputado. Este delito viene ya desde fines de 1800, así que realmente la estructura, el funcionamiento es algo ya conocido. Este juicio igual nos va a dar detalles, testimonios, va a ser realmente, para la gente que no conoce el tema o que no sigue este tipo de casos, va a ser muy informativo. Muy fuerte, y muy fuerte también. 13 imputados, hay hombres y mujeres también en el banquillo. La mayoría son dueños de whiskerías, también está el remisero que se cree que fue quien la secuestró, pero van a haber muchísimos caficios y madamas, digamos, como se decía antes. Y una nena que tenía tres años cuando desapareció su madre y ahora es una adolescente de 13 años. Exactamente. Bueno, vamos a estar atentos al comienzo del juicio. Gracias, Emilio. A ustedes.